¡Suscríbete al canal! 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 No sé hasta cuándo, ni cómo, ni por qué Será esta historia posible y a la vez Hay algo que mantiene viva esta manía De engancharme a las cosas del querer Será el compás de nuestro cuerpo, no lo sé O la sonrisa que acompaña tú, ¿sabes? Será que se derrite el frío y el ritmo tiene más ritmo Si me agarras otra vez Será que rompe mi corazón, me contradigo, me desdigo y me vuelvo a caer Por eso acepto esta locura, por eso acepto esta locura, saboreo su dulzura y me dejo estremecer ¡Suscríbete al canal! 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 Y que se prenda la candela del dolor Y si quiere que lo ve, que duela Y si quiere que lo ve, que duela Que duela, mira, pero si no duele muchísimo mejor Y si quiere que lo ve, que duela Y si quiere que lo ve, que duela